Continuamos con la tercera parte de este seminario, seminario Joseph Beuys, seminario dedicado a estudiar, investigar, ahondar y sacar nuevas conclusiones acerca de este artista, artista al que estamos revisando en este primer seminario que estamos dando desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel y en relación a los libros que acerca de Joseph Beuys y escritos por el artista tenemos en la colección Biblioteca Fabio Dicamosi que resguardamos, cuidamos y también difundimos desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. En este caso estamos entonces en la tercera etapa de este seminario, una etapa dedicada especialmente a escuchar la voz de Beuys de la mejor manera, de la mejor forma que tenemos, que es a través de, por ejemplo, sus ensayos, sus escritos, sus entrevistas. Lo estamos haciendo en torno a un libro que hemos tomado en relación a esto, que lleva por título Joseph Beuys, ensayos y entrevistas. Esto es una edición de Bernd Kluser, una edición y selección de este autor, Bernd Kluser, que ha sido quien se ha encargado de dejar esta selección publicada de esta manera y que ha sido en este caso traducida por Miguel Salmerón y se publicó en la Editorial Síntesis en Madrid en el año 2007. Bernd Kluser hace una selección de algunos ensayos, algunos textos, algunas entrevistas, conversaciones de Joseph Beuys y con Joseph Beuys y, bueno, a partir de un prólogo a la edición y una introducción. Luego nos deja con la voz de Beuys en estos documentos que al final del libro nos va a contar de dónde los ha obtenido. La gran mayoría de ellos, además, cuidados, resguardados por el archivo Joseph Beuys, que posee su familia, especialmente, específicamente en ese momento, a cargo de su esposa, Eva Beuys. Vamos, entonces, a estar leyendo este material, lo estamos leyendo ya dentro de esta tercera parte de este seminario, dentro de esta tercera parte que, bueno, se refiere, entonces, a escuchar la voz de Beuys, una tercera parte que estamos tratando de leer sin muchas interrupciones, sin ampliar demasiado, en torno a que podamos, a partir de escuchar esta voz de Beuys, en su propia voz, en primera persona, poder cotejar un poco lo que pasó en la primera y segunda parte de este seminario, donde estuvimos analizando a Joseph Beuys a partir de la biografía escrita por Heiner Stackelhaus, aparecida un año después de la muerte de Beuys, y también el libro Joseph Beuys, escrito por el autor Bernardo Amarché Badel y un equipo de colaboradores, ambos libros que estuvieron, además, bajo la supervisión de Beuys, tanto en la investigación como en la escritura y la publicación de estos textos, una colaboración, en realidad, de Beuys, ¿verdad?, o sea, algo pedido por los autores y que Beuys hizo en torno a, junto con los autores, dejar en claro cuál era el deseo de Beuys en torno a estas manifestaciones por escrito que dejan, echan luz, ¿no?, sobre su obra, su vida, su obrar y demás. Todo esto, por supuesto, cada autor tiene su tendencia, cada autor tiene sus intereses, cada autor maneja una base, unos fundamentos, y también cada autor tiene una disciplinariedad desde donde investiga, desde donde escribe, desde donde publica, desde donde difunde. Y lo que estamos tratando de ver en esta tercera parte es si podemos equilibrar un poco de todas esas conveniencias de cada uno de estos dos autores, de estos dos primeros autores que hemos leído, acerca, que hablan acerca de Joseph Beuys, y además, por supuesto, también de mi propia conveniencia, de nuestra propia conveniencia aquí, desde Fundación La Bomba de Miel, también en el enfoque que estamos haciendo, ¿no?, de Joseph Beuys, acerca de su obra, su vida, su obrar y demás, y que, por supuesto, es a nuestra conveniencia, a nuestro gusto, a nuestro placer, escuchar la voz de Beuys, lo que nos ayuda es a tomar un poco más claro, ¿no?, una dimensión un poco más clara sobre algunos aspectos que, bueno, cada autor maneja de la manera que más le conviene, que más le interesa, que más le es propia a lo que está buscando con sus escritos, en este caso nosotros, aquí, con este seminario. La voz de Beuys es una voz muy clara, por momentos absolutamente abstracta, pero que no deja de ser muy clara, muy transparente, y que nos ayuda mucho a poder comprender todo lo que cada autor, cada quien puede decir de Beuys, y que nos ayuda a comprender también cuáles son las intenciones que hay detrás de la figura de Beuys dentro de la historia del arte, que hay detrás de la imagen de Beuys como uno de los artistas postmodernos por excelencia y uno de los padres del arte contemporáneo y seguramente que uno de los grandes referentes del arte postcontemporáneo actual. Vamos entonces a continuar, estamos ya en la tercera de estos textos, en la tercera incursión de ensayos y entrevistas acerca y escritas por Joseph Beuys. Vamos a leer ahora, después de que hemos leído dos primeras conversaciones, dos primeras entrevistas a Joseph Beuys, vamos a leer ahora un texto, un texto que entra dentro de esta categoría de ensayo, como lo ha titulado aquí, y Bernd Klusser, el editor de esta compilación de textos acerca de Beuys y textos de Beuys. Este tercer texto entonces que aparece aquí lleva por título Manifiesto de fundación de una universidad libre internacional de creatividad e investigación interdisciplinaria. es un texto fechado el 20 de febrero de 1973 y que aclara entre paréntesis, se trata de una nota para la prensa, está firmado por Joseph Beuys, Henry Ball y algunos más que no se aclara y que se pone, se deja entender con unos puntos suspensivos después de Henry Ball. Vamos a leer entonces este texto que evidentemente es un texto de Beuys, un texto que hace a este tipo de manifiestos o a este tipo de escritos que Beuys y sus colaboradores sacaban a la luz en torno a las organizaciones que iban formando, que iban creando, en este caso, bueno, primera manifestación en torno a lo que después fue la Universidad Libre Internacional, en este momento, bueno, todavía Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinaria. Vamos a ver entonces qué nos dice, qué nos cuenta Joseph Beuys, Henry Ball y algunos colaboradores más. Dice entonces el texto, comienza diciendo la creatividad no está limitada a aquellos que practican una de las artes tradicionales e incluso, para estos, no está limitada a su arte. En todos hay una creatividad sofocada por la agresividad de la competencia y de la búsqueda del éxito. Descubrir, investigar y desarrollar este potencial debe ser tarea de esta Universidad. La creación, por ejemplo, la de un cuadro, una estatua, una sinfonía o una novela, no sólo presupone cosas tan reconocidas como talento, intuición, imaginación y esfuerzo, también puede ampliarse a la capacidad de organizar material de otros campos socialmente relevantes. De un modo contrario, puede darse el caso de que, al investigarse la capacidad de organizar material, que es algo que se presupone debe tener un obrero, un ama de casa, un trabajador agrícola, un médico, un filósofo, un juez o un director comercial, no agote en su actividad una creatividad expresiva y aplicada. Una visión aislada y especializada enfrenta las artes y otros ámbitos de actividad entre sí. Los problemas de estructura, de temática y de forma de las diversas disciplinas han de ser comparados entre sí. La universidad no desprecia al especialista, no se entiende a sí misma como una institución antitécnica, tan sólo presupone que no sólo los especialistas entienden de su especialidad, no sólo los técnicos entienden sobre su técnica, etc. En la creatividad democrática, sin caer en un cliché mecánicamente defensivo o agresivo, debe ser descubierta la razón de las cosas. Aquí aparece a continuación una serie de gráficos que son ciertos modos de ir de alguna forma poniendo de manifiesto todo esto en imágenes, ¿no? Son gráficos a modos de publicidad, pero también tienen mucho todavía de propaganda. Aparece, por ejemplo, en este caso, uno que lleva por título La forma de destruir la chetadura de los partidos que aparece en dos páginas, en dos partes. Lo vamos a dejar a esto a continuación para que ustedes puedan ver estas imágenes y puedan relacionarlo con esto que estamos leyendo. Esto aparece aquí, ¿no? que aparece desde el año 1971 al año 1975 y son fotografías de esos documentos tomadas por Wenzel Boyce, ¿no? El hijo de Joseph Boyce. Retomamos entonces para continuar esta lectura, decía, venía diciendo entonces este manifiesto, decía, la universidad no desprecia al especialista, no se entiende a sí misma como una institución antitécnica, tan solo presupone que no solo los especialistas entienden de su especialidad, no solo los técnicos entienden sobre su técnica, etc. En la creatividad democrática sin caer en un cliché mecánicamente defensivo o agresivo debe ser descubierta la razón de las cosas. Los conceptos de la profesionalidad y del diletanismo, ¿no? profesionalidad y diletanismo aparecen en cursiva, han sido superados en la nueva definición de creatividad, al igual que deben ser superados los conceptos de lejanía al mundo aplicado a los artistas y lejanía al arte aplicado a los no artistas. Los empleadores de los extranjeros que trabajan aquí deben recibir un estímulo creativo de estos. No pensando en que ellos aprendan de nosotros sino en que nosotros aprendamos de ellos. Su modo de vida y sus tradiciones culturales podrían despertar un intercambio de creatividad que, yendo más allá de la mera comparación de las artes, alcance la comparación de estructuras, expresiones y comunicaciones de los materiales de la vida. Dos puntos. Se debe pasar del derecho, la política, la economía y la religión a la investigación o al descubrimiento de la creatividad de lo democrático. Con el avance de la burocracia y con la agresiva difusión de una cultura de masas internacional, la creatividad de lo democrático se ve cada vez más debilitada. La creatividad política se ve reducida a la mera delegación de las decisiones y el poder. La dictadura internacional de la cultura y la economía, que es difundida como un campo de batalla por unos carteles cada vez más grandes, conduce a pérdidas de articulación, formación y comunicación. La creatividad no articulada o capacitada para articular es reprimida por el consumo y la fantasía y la inteligencia se consideran dañinas, nocivas y perjudiciales ante una comunidad democrática y se juzga criminal frente a la creatividad corrompida. Sin embargo, la criminalidad es algo que procede del aburrimiento, de la creatividad incapaz de articular. La creatividad reducida al consumo y políticamente al voto ocasional puede ser considerada creatividad democrática descartada y rechazada. Paralelamente a aquello que se denomina contaminación del medio ambiente, discurre una contaminación del mundo interior en la que la esperanza es tachada de utopía o ilusión. En la universidad deben ser investigadas las numerosas formas de violencia que no están limitadas al poder de las armas o de los puños. La universidad puede servir de ayuda para la articulación de un fórum para la confraternización de los adversarios políticos o sociales en el marco de un seminario permanente de buenas formas. Los fundadores de la universidad parten de la constatación de que desde 1945 y en relación con la brutalidad de la reconstrucción que tuvo como consecuencia una indisculpable creación de privilegios en la reforma monetaria, la crasa obtención de propiedades y la educación para un pensamiento meramente orientado al beneficio y al gasto quedaron sepultadas muchas ideas y muchos principios una concepción realista de la supervivencia según la cual la vida podría ser el sentido de la vida concepción está vinculada por el romanticismo. La doctrina nazi de la sangre y la tierra que destruyó la tierra y derramó la sangre ha distorsionado nuestra relación con la tradición y el medio ambiente. Entretanto se ha convertido en algo que no es romántico sino muy realista luchar luchar por cada árbol por cada pedazo de tierra no edificado por cada arroyo que todavía no esté contaminado por cada núcleo urbano y contra toda irreflexiva reurbanización. Ya apenas sigue siendo romántico hablar de la naturaleza en una lucha de competencia y de eficacia de dos sistemas políticos de cuño alemán que pugnaron por el dominio del mundo y lo consiguieron. Los valores de la vida se han visto por ellos absolutamente perjudicados. Como la universidad está interesada en los valores de la vida ha de ser desarrollada en aquella la conciencia de la solidaridad. La interacción es la condición previa para el trabajo en esta universidad en la que los docentes y los disentes no se diferencian entre sí institucionalmente. La universidad quiere hacer su actividad abierta y accesible y ponerse bajo el control de la opinión pública. Su carácter público e internacional será constantemente ampliado mediante exposiciones y acciones en el sentido del concepto de creatividad. Para estimular al no artista al descubrimiento y a la investigación de su creatividad los artistas podrán intentar de un modo no profesoral al principio transmitir y explicar los conceptos de su creatividad y de su coordinación. Además habría que descubrir por qué las leyes y el orden en el arte están en una necesaria y creativa contradicción con la ley y el orden dominantes laud and orders lo pone entre paréntesis y en cursiva. No debe ser el sentido de la universidad de esta universidad trazar nuevas líneas políticas y culturales desarrollar estilos o proveer de modelos utilizables por la industria o el comercio. Su fin principal es el estímulo el descubrimiento y el fomento del potencial democrático sea cual sea su denominación. En un mundo cada vez más dominado por la publicidad la propaganda política la industria cultural y la prensa no se han de ofrecer nombres sino un fórum carente de ellos. A continuación aparece aquí el plan de enseñanza con también los departamentos que van a ser parte digamos de toda esta este proyecto de universidad. Lo voy a dejar a esto directamente posteado para que ustedes lo vean porque es interesante ver cómo está armado pero no más allá de eso no obstante lo voy a leer aquí para que bueno podamos dejar este audio completo digamos en torno a este manifiesto pero insisto es importante que vean cómo está esto escrito cómo está diseñado para poder ser entendido de una manera más clara y cabal. Bien dice primero que nada plan de enseñanza esto lo lleva por título y dice uno dibujo pintura teoría de los colores dos dibujo talla escultórica modelado luego aparece una subcategoría que dice disciplinas intermediarias y donde aparece taller técnicas gráficas evanitería cerrajería electricidad a partir de allí aparece un punto tres que dice teoría de conocimiento un punto cuatro que dice conducta social solidaridad crítica de la conducta crítica un punto cinco que dice pedagogía metodología didáctica el seis que dice fenomenología de la historia fenomenología del arte formas de manifestación de la historia del arte y luego aparece crítica de la crítica y crítica del arte en el siete tenemos teoría de la comunicación y teoría de la información en el ocho tenemos teoría de los sentidos y figuración para terminar tenemos un punto nueve que dice escena representación luego hay otro apartado así como está el plan de enseñanza que es todo lo que acabo de leer luego hay un apartado que dice departamentos donde aparece departamento ecológico y departamento de ciencia de la evolución entre corchetes debajo aparece una leyenda que dice todos los conceptos empleados en el plan de enseñanza han de entenderse en relación con el concepto de creatividad explicado en el manifiesto bien hasta aquí entonces este manifiesto importantísimo documento que se refiere al plan de trabajo sobre todo al plan ético ético-moral diría incluso ético-moral político bueno muchas cosas más podríamos decir de todo esto en relación a poder fundar la Universidad Libre Internacional que en ese momento llevaba además este título que continuaba que era Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinaria cada vez que en este audio he dicho universidad se refiere a esta universidad ¿verdad? recordemos que es un manifiesto referido a esta universidad ¿no? a la Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinaria bien continuamos entonces ya en el próximo audio con otra de estas de estos insert ¿no? de estos materiales que aparecen aquí vamos a leer el número 4 que es lleva por título discurso de inauguración de su exposición llamada dibujos 1946-1971 en el Museo Casalange de Crefel esto del 19 de mayo de 1974 y por supuesto firmado por Joseph Boyce ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.